Y ahorita que tocaste el tema de Club de Cuervos, quería preguntarte un poquito al respecto. ¿Cómo fue para ti ese casting? ¿Cómo lo viviste? Y también, o sea, cuando ya te dijeron, ¿tú visualizabas que el proyecto iba a tener el alcance y el impacto que tuvo realmente? Yo no sabía que existía una plataforma que se llamaba Netflix en ese momento. Así, o sea, el día que se estrenó, yo no tenía idea de qué era esto, de los alcances que podía tener. No que iba, que podía siquiera tener. No tenía conocimiento previo de nada. Iba ciegas y lo agradezco también porque creo que no iba con la presión de... Es la primer serie latinoamericana de la plataforma, de la primer plataforma. Yo no traía esa mochila puesta y entonces yo iba... Porque sí fue la primer prueba, ¿no? Fue la primer prueba que hicieron en Latinoamérica con una serie. Sí, y a final de cuentas, o sea, el día de hoy es como qué mochila tan pesada, ¿no? O sea, de no haber sido, y no lo digo por mí, porque a final de cuentas, ¿yo qué? Yo soy una parte minúscula de todo el proyecto. Soy un pequeño engranaje de toda esa maquinaria. No, pero esto del conjunto. O sea, si esa serie no funciona, la realidad es que lo más posible es que no se vuelva a producir en Latinoamérica. Latinoamérica. Y sí es también gracias a Club de Cuervos que se comienza a producir, ¿no? En toda Latinoamérica. Que se abre el mercado. Y entonces creo que en ese sentido agradezco mucho no haber sentido el peso y la carga de lo que era. Y me quedo solo con el reconocimiento y me quedo solo con el agradecimiento. Es decir, ah, pude ser parte de esto que marca un pequeño algo, un pequeño hito dentro de la historia de las series o del streaming en el país. Sí, claro. Y en el continente incluso. Sí. ¿Y a la fecha guardas amistades de este proyecto? Sí, muchísimas, muchísimas. Sobre todo creo que los compañeros que formamos parte del equipo, ahora ha pasado una temporada larga en la que no nos vemos. Esa es la primera vez en la cual pasa tanto tiempo. Si no me equivoco, tenemos año y medio, casi dos años sin vernos. Pero justo tenemos agendada una reunión próximamente en noviembre. De los veteranos de los cuervos. Sí, de los veteranos de los cuervos. Pues nada, o sea, justo con Joaquín, con Alosian, con Antonio de la Vega, con Marquín López, con Memo Dorantes, con Juan Pablo de Santiago. Tengo una relación que trascendió lo laboral para poder convertirse en gente que quiero, que respeto y que admiro un montón en la vida. Pues independientemente de en qué nos estamos desarrollando, nos hemos vuelto a encontrar. De pronto, hace poco me encontré justo con Antonio de la Vega y con Jesús Zavala en otro proyecto. Y decimos de broma, de pronto es como, ah, es Timbiriche el reencuentro, ¿no? Casi, casi. Es muy curioso porque nos volvemos a ver y nos vemos con mucho cariño. Y creo que eso es algo muy bonito. Porque también era un cast joven, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú cuando se empezó a filmar Club de Cuervos? Debía haber sido 2016. Estamos hablando hace ocho años. Sí, 26, 27 años. 26, 26. Un mozuelo, un chavalillo. Un mocosillo, güey.